Yo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que la semana tiene más de siete días Y a ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí El día que yo te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que tu eres un beso Ser más dulce y más profundo Una mañana mismo puedo irme deslendo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Y el día que yo te conocí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de emociones Aprendí Que la semana tiene más de cierre día Y hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Mañana mismo puedo crecer junto Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Y el día que yo te conocí A ver la luz del otro lado de la luna Y el día que yo te conocí Que tu presencia no la cambió por ninguna Contigo aprendí Thank you so much Thank you so much